Hoy es día dulce en sabores, hoy comenzamos haciendo una receta delicioso, un postre saludable, un postre que no queda demasiado empalagoso como lo diríamos, es decir que no tiene demasiada azúcar, es un postre con esos niveles de edulcorante totalmente estables, es para mucho tipo de personas, incluyendo puede ser para personas que se cuiden demasiado de todas las grasas, de toda la parte de los dulces. ¿Es posible hacer nosotros mismos el postre? Claro que sí, todo el mundo puede hacer un delicioso postre, suave, esponjoso, por eso hoy traemos una mousse de mango natural, además vamos a utilizar fruta 100% natural, muy fácil, con pocos ingredientes para que ustedes en casa por supuesto lo puedan hacer. Tomemos entonces nota de los siguientes ingredientes que necesitamos para esta deliciosa mousse de mango, tres mangos grandes maduros pelados, necesitaríamos un cuarto de mango picado en cubos y el resto en cortes irregulares, 100 gramos de azúcar, el zumo de una naranja, 100 gramos de crema de leche, dos sobres de gelatina sin sabor y para decorar, rodajas de naranja y de mango. Miren que son pocos ingredientes, realmente hacer un postre así es como a mí me gusta, sin tanto complique, sin que tenga tampoco además tanta técnica porque la técnica a veces nos puede preocupar un poco de más y eso sí, tenemos que tener como muy bien niveladitos todos, todas las medidas. ¿Qué tengo por acá? Gelatina sin sabor y como ya sabemos, tenemos ese conocimiento que hay que hidratarlo, les dejen el paso a paso, que para hidratarlo nosotros necesitamos, la medida más o menos es media taza, media taza por cuatro sobres de gelatina sin sabor, esa es la medida estándar, es decir, que acá tenemos dos sobres de gelatina sin sabor, le vamos a poner un cuarto de taza de agua. Lo dejamos entonces ahí quietecito para que se vaya a hidratar, el proceso de hidratado lo vemos cuando esté totalmente cuajada, cuando esté totalmente durita. La caja de gelatina normalmente viene por cuatro sobres, nosotros tomamos dos de esos sobres que vienen empacados en ese papel de aluminio y son los que estamos echando acá con un cuarto de agua, en lo posible también puede ser agua fría. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un mango, este mango ustedes creo que lo están viendo ahí de un color diferente. Este mango es mango tommy, también podemos usar mango de azúcar, pero digamos que para picarlo puede ser un poquitico complejo porque son demasiado pequeños y al ser demasiado pequeños entonces no nos va a dar mayor rendimiento en la receta. ¿Por qué lo ven así? De un color extraño. Este es el mango tommy, como estábamos diciendo, por lo general este mango lo conseguimos verde, cuando es así muy grande. ¿Qué pasa con esto? No nos va a triturar tan fácil una receta, como lo necesitamos y lo estamos haciendo en este momento. Le hicimos un pequeño truco y ese truco fue cocinarlo en un poco de agua con azúcar, lo ablandamos unos pocos minutos, lo pelamos por supuesto, primero lo lavamos, lo pelamos y luego entonces lo ponemos en agua con un poco de azúcar, lo ablandamos, incluso esto le ayuda a tener un poco más de dulzor en esta preparación, en esta receta, que el mango tenga más azúcar y es todo lo que hacemos. De esta manera entonces tenemos mayor rendimiento en recetas si no lo conseguimos tan maduro y tenemos además el mango blandito, que es como lo necesitamos para esta rica preparación. ¿Qué vamos a hacer por aquí? Tengo por acá otro recipiente y vamos a utilizar el colador porque necesitamos extraerle toda la pulpa. Tira muchos de ustedes en este paso. ¿Lo podría hacer con pulpa? Perfectamente lo pueden hacer. ¿Por qué no lo hice? Quiero enseñarles todos los procesos desde el inicio, desde el principio, cómo haríamos si tuviéramos esa fruta, ese extracto de fruta delicioso. Con pulpa simplemente ustedes la pueden comprar con o sin azúcar y ya de ahí empiezan a calcular pues esos niveles que necesitan. Como estamos utilizando entonces fruta natural, sabemos que el mango tiene una pequeña fibra que puede resultar un poco incómoda para algunos comensales y más cuando estamos haciendo postre. Por eso hacemos este proceso de tamizar. Pueden hacerlo sin tamizarlo perfectamente y si no les estorba esa fibra, pues queda perfecto. Muchas frutas podemos usar. Hoy estamos usando mango. Ustedes lo pueden hacer con kiwi. Incluso le pueden hacer pulis de kiwi. Lo pueden hacer con fresas también. Hacen exactamente el mismo proceso, solo que teniendo en cuenta que el mango es una fruta que es dulcecita y por esta misma razón pues vamos a necesitar menos niveles de azúcar. Muy bien, terminamos entonces de tamizar para que no se nos vaya a perder absolutamente nada de mango que es lo que más nos interesa. Es el protagonista y es el verdadero sabor que necesitamos darle a nuestro postre. Ya les voy a mostrar, lo voy a pasar para el otro recipiente para que ustedes puedan ver cómo lo sacamos. Y esta es la idea, miren, este afrechito que nos queda por acá, esta fibra, es la que no queremos ver en nuestro postre o por lo menos en este caso. Muy bien, esto ya lo podemos entonces desechar y nos vamos a quedar trabajando con la pulpa verdadera, con esta pulpa que tenemos por acá. La paso. Miren que nos ha salido totalmente plano, totalmente pareja. Vamos a enjuagar esto porque lo necesitamos ahorita para la crema de leche, que es el ingrediente que necesitaríamos batir. En una preparación de una mousse vemos muchos factores que pueden dar esa técnica del esponjado. Hay personas que lo hacen con queso crema y lo hacen también con huevos y lo que les ayuda a dar volumen en esa receta sería entonces los huevos, lo hacen incluso con claras de huevos. A mí en lo personal, el huevo en los postres casi no me gusta y por eso entonces decidí incluirle más bien crema de leche. Muy bien, a este mango, a esta pulpa de mango le vamos a añadir los 100 gramos de azúcar. Le vamos a añadir el zumo de una naranja, si la naranja está demasiado grande, vamos a añadirle solo media naranja. Y hasta ahí vamos. Vamos a mezclar bien. ¿Por qué mezclamos antes? Porque cuando le vayamos a integrar la crema de leche no podemos batir de más porque luego vamos a bajar entonces toda esa crema de leche que ya habíamos batido. Ese va a ser el ingrediente que le va a dar esa textura esponjosa a nuestra preparación. Que la definición de mousse, técnicamente hablando, es una preparación esponjosa y muy suave. Por eso tampoco podemos excedernos con la cantidad de gelatina sin sabor. Porque la idea es que quede ese postre también cuchareable, que quede un postre de cuchara. Muy bien. Tenemos entonces ya el azúcar, el zumo de naranja y le vamos a añadir trocitos de mango. Y estos trocitos de mango, este sí es el mango como viene, como lo encontramos, que está entre verde y maduro y por eso nos dio el cubito. Si lo consiguen muy maduro, no es fácil que les dé ese cubito. Bien. Lavamos entonces nuestro recipiente porque lo que necesitamos es batir crema de leche. Y para este paso, ideal que tengamos crema de leche para batir y también que esté recién sacada de refrigeración. También el recipiente en el que la vamos a batir debe estar en lo posible muy seco. No necesitamos que nos dé unos picos muy altos, solamente necesitamos aumentarlo un poco más de volumen y ya ustedes se van a dar cuenta cómo, en qué paso, en qué punto nosotros nos damos cuenta que la tenemos batida. Ya les voy a mostrar. Vamos a batir esto. Y a medida que lo vamos batiendo, nos va duplicando su tamaño. Esa es una de las claves. Y además se pone un poco también más densa, se pone más espesa y más esconforza al mismo tiempo. Este paso lo podrían hacer con azúcar pulverizada también, pero le aumentamos azúcar de más. Entonces, si les da un resultado bueno en cuanto a batido de cremas de leche para poderla subir, con el azúcar pulverizada tienen que tener en cuenta que deben reducir entonces la cantidad de azúcar blanco morena que le están echando al inicio de la resierta. Miren que aquí la vemos un poco más espesa. Va cogiendo más volumen. Y se va volviendo más esponjosa. Otra, una tercera clave, podríamos decirlo así, es cuando le pasamos las aspas de la batidora y vemos que va dejando también una huellita en la crema de leche. Esto nos indica que esta crema de leche ya tiene un poco más de oxígeno, ya tiene un poco más de volumen. Muy bien, miren cómo se pone de espesa, miren cómo duplica su tamaño. Creo que está perfecta para lo que lo necesitamos. Recuerden que no necesitamos algo demasiado esponjoso y algo demasiado subido. Bien, vamos a integrar entonces la crema de leche a este bowl que tenemos del mango, del azúcar, del jugo de naranja. Vamos a integrar bien. Miren que habíamos sacado solo 100 gramos, decíamos en la receta, 100 gramos de crema de leche y esto se duplica un poco más. Si lo quisieran hacer con huevo, este sería el punto perfecto cuando ya hayan batido las claras de huevo para poder añadirle entonces el huevo a esta preparación. La diferencia es más que todo en el sabor. A mí me parece que la crema de leche le da un poco más de suavidad a esta preparación, el sabor a huevo a muchas personas. De hecho, sí les gusta en los postres. Sería como eso más bien, marcado en el sabor, textura, sería como casi la misma parte de esponjosidad, pero en lo personal mucho más rico y más cremoso también con la crema de leche. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La gelatina sin sabón, miren cómo está, ya nosotros lo podemos voltear y queda totalmente sólida. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla en el fuego, en la sartén por unos pocos minutos. Miren que esto lo tenemos que mezclar de forma envolvente y lo vamos a reservar. Nos vamos entonces para la sartén, tiene que ser a fuego muy mínimo para que nos vaya a quedar mucho más suave, mucho más suave esta preparación y más líquida. Me voy a quedar entonces haciendo este paso, volver a diluir la gelatina, esto es realmente fácil, no podemos dejar hervir, es clave, si nosotros vemos que se está subiendo de más el calor, levantamos entonces la sartén y seguimos batiendo en el aire para que no nos vaya a hervir. Estamos acá calentando la gelatina sin sabor, la estamos diluyendo perfectamente bien para este rico postre, para esta mousse de mango que estamos preparando en el día de hoy. Les contaba entonces ese truco de levantar la sartén si vemos que se está calentando de más porque no podemos permitir que esa gelatina sin sabor llegue a hervirse, no lo podemos permitir, entonces miren lo que estamos haciendo, diluyendo, diluyendo, acá vemos en cámara que queda uno que otro grumo, este grumo no puede quedar así para poderlo agregar a la preparación o al postre. Esa es una de las claves también para diluirla perfectamente, debe quedar totalmente líquida. hay personas que sé que les ha pasado mucho y es que hacen postres deliciosos en casa, se esmeran muchos ingredientes y al momento de echarle la gelatina sin sabor no la diluyen bien, se la impregnan a todo el postre y cuando se lo van a consumir les queda una especie de grumos. Todo esto pasa porque en este paso no lo hacemos correctamente, no lo diluimos muy bien. Miren esos grumos que veíamos, la gelatina debe quedar líquida, debe caer rápidamente nuevamente a la sartén. En nuestras redes sociales por supuesto va a quedar este paso a paso todo lo que yo les estoy diciendo, estas clavecitas, cómo hidratar la gelatina sin sabor, va a quedar especificado para que ustedes puedan ingresar en www.telebit.tv pueden descargar el paso a paso o en nuestro canal de YouTube, por supuesto hay algunos programas montados, los pueden repetir tantas veces quieran, pueden preparar la receta con ese paso a paso al lado. También por supuesto en nuestro Facebook nos pueden encontrar como Facebook Sabores Televiz. Muy bien, miren que esta gelatina sin sabor ya quedó perfecta, vamos a agregarla acá a nuestra mousse y la vamos a mezclar de forma envolvente. Una vez echemos el ingrediente que es el que le da esa parte de elevación a nuestra preparación de esponjosidad, siempre debemos ya mezclar de forma envolvente. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Para que ustedes recuerden los ingredientes, mango procesado que le habíamos dado una medio cocción porque lo encontramos muy verde, entonces lo cocinamos un poco con agua y azúcar, lo procesamos con el mixer y luego lo colamos, lo tamizamos para que quedara solo la pulpa, para extraerle solo el zumo verdadero. Le agregamos mango picado en cubitos, que este sí no tiene ningún proceso, solamente así picado en cubitos y le agregamos también la cantidad necesaria de azúcar, en este caso 100 gramos de azúcar, crema de leche que estaba previamente batida, la batimos solo un poco hasta que dejara una semi huella y le agregamos también la gelatina sin sabor, que fue el último ingrediente que es el que yo estoy poniendo por acá. Muy bien, todo muy bien integrado y la gelatina también debe ser, aparte de bien diluida, debe ser muy bien integrada en nuestra preparación. Estamos perfectos. Vamos a utilizar entonces unos moldes, los moldes que tengamos en casa, puede ser incluso donde nosotros exhibimos los ingredientes en estos recipientes de vidrio, también podría ser que son estos que están por acá, más pequeños o en un molde completo también que ustedes tengan en casa les puede servir. Hoy estoy utilizando yo este molde de cupcakes. Sirve perfectamente incluso mucho más cuando necesitamos hacerle postre a muchas personas, a varias personas al mismo tiempo pues es perfecto para eso porque tenemos de acá 12 porciones digámoslo así. Muy bien, quedan entonces así cuando los dejamos dos horas aproximadamente en refrigeración, por dos horas aproximadamente máximo cuatro y para desmoldarlos es muy fácil, el recipiente no tiene ni aceite ni grasa ni nada, los pasamos solamente un poquito por el fuego, ellos van despegando y con ayuda de un cuchillo en lo posible ojalá sea desechable para que no vayamos a dañar nuestro molde y con ayuda del calor que nos va soltando por acá lo vamos desprendiendo. Ponemos un poquitico el calor, ahí vemos que se va como también derritiendo un poco esa mantequilla y todos estos ingredientes que teníamos ahí. Ponemos entonces el plato y los otros no se nos van a caer porque los tenemos ahí asegurados donde les habíamos pasado el fuego. Me refiero a crema de leche, no mantequilla sino crema de leche, de hecho hay mousse que sí tienen mantequilla pero me parece ya como una mousse demasiado saturada. Volvemos a calentar un poquito, nos ayudamos con el cuchillito y nos va desprendiendo muy fácil. No nos podemos pasar tampoco con el calor, con el fuego ahí prendido en nuestra mousse porque se nos puede derretir muy fácil la parte superior. Nuevamente fuego a este último, cuchillito, y listo, apagamos y lo volcamos, lo vamos ayudando acá en las paredes. Podemos usar también molde de silicona y el molde de silicona nos desprende también muy fácilmente. Muy bien, entonces, tengo ya estos que vamos a utilizar, van a ver esto por acá untadito porque acabamos de sacar de ahí las otras mousse. Vamos a coger una cuchara diría yo que onda y vamos a empezar entonces a servir nuestra mousse en estas porciones individuales. Es una receta que verdaderamente rinde bastante. Lo vamos a llenar hasta el tope. Esto solo va a refrigeración, entonces no tenemos riesgo que se vaya a salir. Dos horas como mínimo en refrigeración, cuatro horas como máximo. Siempre que llevemos un postre de refrigeración es fundamental cubrirlo muy bien, en taparlo, sea con papel vinilpel, sea con papel mantequilla o papel aluminio. Muy bien, hacemos este último entonces y llevamos a refrigeración. La idea es llenar entonces todos estos moldecitos. Llevamos a refrigeración y es toda. Bien, como ya tenemos entonces otros que están acá previamente hechos, los vamos a mostrar cómo sería una idea de servido, de emplatado y también de decoración. Ingredientes principales, vemos que tiene naranja como uno de los ingredientes también principales, el mango, miren que por acá vemos trocitos de mango picaditos. Vemos este por acá. Hacemos como una especie de trilogía, para decoración siempre se utiliza impares y vamos a utilizar, vamos a partir esta naranja porque está muy grande y a uno le podemos poner nuestra rodaja de naranja. A otro también le podemos poner trocitos de mango, estos están ya un poco más grandes pero le podemos poner unas julianitas y a otro hojitas verdes que nosotros tengamos en casa, puede ser incluso hojitas de menta que queda muy rico y además también hace mucho énfasis a toda la parte de los postres, hierbabuena, hojitas de menta, lo que tengamos y consigamos también. Le vamos a poner por acá estas hojitas. Muy bien, tenemos entonces acá en la primera parte dos de los ingredientes que hemos utilizado que es la naranja, el mango y pusimos estas hojitas para decorar. Pueden hacerle un culis, incluso ustedes pueden combinar dos frutas. Hacemos esta mousse de mango y le podemos hacer un culis de kiwi y queda obviamente verde en la parte superior y el postrecito queda amarillo entonces es una combinación perfecta. Un culis de fresa también en la parte superior, lo bañan, lo podemos pintar con filigranas de chocolates, el culis es una preparación que es casi como una mermelada, es un poco más suelta, es una salsa que tiene una mezcla entre azúcar, agua y fruta, dependiendo de la fruta si se necesita agua o no. Queda una salsa dulce y es con lo que nosotros podemos bañar estas ricas preparaciones. Leche condensada también le podemos echar un poco así en hilito, arequipe también lo podemos hacer, como les estaba contando, filigranas de chocolate, ahorita venden cantidad de grajeas, de colores, también le pueden poner por encimita porque fácilmente se van a pegar a la preparación. Este es entonces nuestra preparación del día de hoy, esperamos que les haya encantado y recuerden ingresar a todas nuestras redes sociales. Besos y abrazos para todos. Chao.